Fue mucha bendición Me puso feliz porque no me imaginaba que esa casa estaba en mi hogar, pero yo le doy gracias a Dios que sí me regalaron esa casa. Le doy gracias. He's very grateful because he never would have dreamed that this house would be his house and his home, so he's very thankful to God for that. Pues, pues, todo, todo bien, bien, sí, contento, sí. They were very glad to receive the home. Pues, pues, yo le doy gracias a cada uno, como quisiera ver todo, todo lo que estuvieron en casa, pero no se puede, pero yo le doy gracias y le mando muchos saludos a cada uno de ustedes. He says, thank you. Thank you to every one of you. He says he wishes he could see you, but he can't, so he just hopes that you're at all in good health. Muy buenos días. This is a good day. Gracias a Dios que la familia está muy agradecida con Dios. Y también con el grupo que vino a construir la casa. And they're also grateful to the group that constructed their house. Pues, fue un testimonio precioso It's a precious testimony De ver el amor De Dios a través de la casa Y a través de eso se han acercado también a la iglesia And people around them have started to go to the church Ellos se habían quedado por un tiempo de no estar en los caminos de Dios For a time they weren't in the path of God Pero gracias a esta bendición But thanks to this blessing Ellos empezaron a buscar a Dios But now they've started to look for God Because they're so magnех And you're welcome But now we're always grateful Just welcome Let's go Alex ¿Cómo te deseo?